¡Una, dos y tres! ¡Hola mis reyes! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien, muy bien. Me estoy muriendo de calor porque ahora me he empeñado en ponerme el gorro y la bufanda esta. Pues se hace un frío que te pela. ¡Ay Dios! ¡Qué calor! Sí, bueno, pero eso en el coche, sí, quítatelo. Cuando te bajes, ve a ver qué vas a decir. Es que hace un frío fuera. Bueno, si ahí pone 17 grados, somos unos quejicas, tío. Hace frío, hace más frío que en las sierras. Pues yo estaba pelada de frío hace un momento, vamos. Ay, que estoy mareada porque estaba poniendo ahí la cámara y yo es que soy de estas... Por cierto, está torcida, yo creo. Soy de estas personas que no pueden... Sí que está torcida. ¡Uh! Que no pueden estar mirando la carretera o algo, pero se marean. Se mueven. ¡Se mueven! Bueno, que vamos a Marbella. Porque, por cierto, hoy es martes. Claro, siempre hay que informar el día. Pues día 10. Luego lo pongo, pero... Hoy es día 10, martes. Que vamos a ir a recoger al niño y vamos a Marbella. Y... porque Joaquín tiene una reunión. Y hemos dicho, pues vamos para allá, vamos a merendar, ¿no? Sí. Vamos a hacer algo. Y a ver, a lo mejor a ver a tu padre, a tu familia y tal. Y nada, que... ya está. Que... de momento pinta tranquilo. Arturo, ¿qué ha pasado? Mira, mira lo que tengo aquí. ¿Qué ha pasado? Que... 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 esto se ha mojado. Sí, ¿por qué se ha mojado? Porque... porque la botella estaba abierta. Es que... tiene la mala costumbre... Bueno... Esto se supone que es para que la abra como los niños pequeños. Es decir, esta parte de aquí arriba se abre sin más. Y luego lo cierra con un taponcito. Y él se empeña en beber como los niños mayores. Lo abre de aquí, de la rosca. ¿Qué pasa? Que lo cierra mal. O aquí. Lo cierra mal. Y ya es la segunda vez que nos encontramos la mochila mojada. Y entonces el abrigo se ha mojado y hay que volver a casa. Ha cogido un abrigo. O sea que Marbella tiene que esperar un poquito. ¡Y una chaqueta! Bueno... Hace una hora que os contamos que íbamos a Marbella. O... todavía... seguimos por Girola. Que es mi ida a comprar unas cosas, echar gasolina y bueno... Está Paula pagando la gasolina. Y el peque... Dormido. Hace una hora que está dormido. Pobrecillo. Pobrecillo. He dicho, farewell. Y leed their fragile bodies on the ground. Me he comprado un pintaladio nuevo, pero que no se me nota mucho. Un marroncito, pero yo que es un marrón más oscuro. Que ahí sigue el niño dormido. Y con quien se ha ido con su padre a coger una impresora a casa de su abuelo. Y nada, que son las seis y media. Queríamos merendar antes de que se fuera a la reunión, que es a las siete. O sea, que va a ser que no. Y Joaquín está un poco decepcionado con ese tema. Pero bueno, es que teníamos que volver por el abrigo. Luego yo tenía que comprar una cosa. Y aparte hemos tenido que meter gasolina. O sea, que hemos llegado tardísimo. Mira, hacía tiempo que no hacía esto. Que aquí vamos a cenar con Rubén. Lo dije antes, creo. Sí, pero se nos ha acoplado Son y Julia. O mejor dicho, nosotros no hemos acoplado su planta. Los amigos de Australia. ¿Cómo se llama Rubén? De Australia. Y hemos dejado al niño con el abuelo. Porque no había manera. ¿A qué no? Está en rojo. No había manera, el niño estaba insoportable. Y yo sé que duele pacita. Esto pesa, ¿eh? Un taco. Pero esto es muy bonito. A mí me gusta. Yo siempre he dicho que quiero vivir aquí. No sé cuándo, pero en algún momento, vivir aquí. Yo es que quiero un barco. Quiero una casa en otro país. Quiero algún día conseguiré, aunque tenga 80 años. Me da igual. Aunque me lo compre Arturo. Es que esa es mi nueva idea, que me lo compre. Ah, la nueva idea es que me lo compre Arturo. Y hace un frío. Me hace frío, ¿eh? Hombre, tampoco va a estar llorando, pero hace frío. Buenas. Hoy es domingo. Es un solazo. Que no te lo pueden imaginar. Si estoy viviendo esto. Ya sé que ha pasado las navidades. Y no me hemos quitado todavía. Que nada, que vamos a dar un paseíto. Bueno, hoy estamos solo Arturo y yo. Arturo, ¿quieres decirle hola a los reyes? Está ahí con el YouTube Kids. Mientras me arreglaba. Chst, ¿quieres decirle hola a los reyes? ¿Qué? Hola a los reyes. Hola, caca. No, caca no. Sabes que caca no. Hola, caca. Hola, mis reyes. Hola, mi caca. Está en la época del caca. O sea, que yo lo siento mucho. Es lo que hay. Que nada, que vamos a ir al parque fluvial. Aunque creo que está un poquito destrozadito después de las lluvias. Que todavía no lo han limpio ni nada. Ahí viene el niño con una espada, ¿sabes? Toma. Sí, sí. Sí. Arturo. Lo voy a sacar ya porque esto es que tiene que descargar energía. Es mi espada. ¿Sabes? Así que nada, luego nos vemos, ¿vale? Ah, bueno, mira, os voy a enseñar una cosa. Que es que lo quería enseñar. Que mirad, os quería enseñar una tabla que le estamos haciendo... Bueno, que lo hemos hecho al niño. Porque como ya os digo, llevo unos días portándose regular. Y pone, Arturo se porta bien. Entonces, todo tiene que ser en positivo, ¿verdad? Y si pone ese en plan... No voy a hacer... No. Olvídalo. Hay que intentar que él absorba lo positivo. ¿Eh? A lo super nani. Entonces. Tiene que poner pegatinas cada vez cada una cosa al final del día. En una pone, recojo mis cosas. En otra pone, voy a hacer pipí solito. En otro duermo toda la noche en mi cama. Que en ese, no sé si os habéis fijado, pero no hay ni una pegatina. ¿Eh? Hago caso a mamá y a papá. Y como yo solito. Yo creo que el que más tiene es el del pipí. Curiosamente. Bueno, total. Cuando consiga 25 pegatinas, consigue un premio sorpresa. Que no tiene por qué ser algo material. Puede ser irse un día al zoo. Que estamos pensando en ir al zoo. Pero no le vamos a decir, ¿no? Y... Uy, me pone que me quedan cuatro minutos. Ah, vale, que no he borrado vídeos. Pues eso. Entonces, lleva... Bueno, lleva bastante ya. Lo que pasa es que el tema es lo de dormir. Lo lleva fatal. Y os digo, llevamos mucho tiempo con esto, ¿eh? Que no haya conseguido todavía 25 pegatinas. Es porque se aporta mal. Así que no. Bueno. Ahora seguimos. Mira. Le he hecho a Arturo que me ayude. Y está aguantando aquí. Espérate, espérate. Que te voy a echar más cosas. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Y está meada la risa, vaya. Venga. Ya lo veo a Arturo. Casi. ¿Qué? Que ya casi no veo a Arturo. Espera, espera. Que sigo. Más calzoncillos a Arturo. No, 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 no. ¿Lo haces, Arturo? Anda, trae, trae. Que lo cojo, lo cojo, lo cojo. Ya estamos aquí. En el parque subial y está... Está destrozado, vaya. ¿Le da una pena? Mira. Mira, mirad las vallas, ¿eh? O sea, todos estos no han recogido todavía. Nos han limpiado, no sé por qué, la verdad. Están tardando mucho. Eso es arena. Y Arturo se está resbalando con toda la arena. ¿Qué? Que te resbala, ¿no? Sí. Claro, porque mira cómo está el suelo. Tengo una cadena. Y fíjate, bueno, y Arturo como no se está metiendo. Todo esto que hay aquí en el borde de lo que es la... La parte de las bicis, ¿no? Todo esto es arena. Pero arena de playa, o sea, no es arena tierra, no. Es arena de playa, claro. Se ha arrastrado todo de la playa, y ahí se ha quedado. ¿Vas a ver que esto es solo un árbol? No, por lo menos... Han vuelto los patitos. Digo vuelto porque alguno moriría seguramente. O no sé, la verdad. Mira. Mira el patito acá. Arturo, mira. Ahí están todos. Ten cuidado, ¿eh? Son animales. Más ricos. Más ricos. Gracias por ver el video 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 ¿Te acuerdas? No te acuerdas Te has quedado pillado Sí, dime, pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tomé la comida Tomé el bebé Por poner a... En el agua Que hacía burbujan Comido Ojo La... La nariz ni a nariz no sana conmigo ojo es porque es puerte es que ahora todo es cuando era bebé y a lo mejor pasó ayer ¿verdad? y que nada que ha sido un día tranquilito hoy de domingo domingüete pero me hacía falta ya después de las navidades un poquito de tranquilidad de un domingo tranquilo en casita y todo eso Con la abuela, ¿verdad? Un día normalito ¿Qué? Un día normalito, ¿qué has comido hoy en casa de la abuela? Se hace gracia, mientras se ve con el yogur se hace una gracia que no vea, ¿verdad? Mira que os vamos a enseñar ¿El Papa Noel? El Papa Noel Que se mete en la bañera Ni hace burbujas Es un Papa Noel, más o menos, ¿vale? ¿Qué? Este es el gorrito Los ojos, que se comen, esos ojos se comen, ¿sabéis? ¡Ah, el gorro! ¿Qué le ha pasado? Vamos a meterlo y dejamos la cámara fija ahí a ver cómo sale después Lo ponemos a cámara rápida o algo así ¿Eh? Mira, vamos Momita ¿Está viendo esta mamá? ¡Mirro! ¿Dónde está oído? ¿Dónde está? ¿Dónde está mamá? No sé ¡Aquí! Ya ves ¿Dónde está? Apúntame a mí Tienes que darle la vuelta a la cámara ¿Dónde está mamá? ¡Aquí! ¡Aquí! Mira, así, asomando un poquito las cabezas Así, ¿vale? ¡No, así! ¡Pero que no veo!